muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal al juego mancheco a vuestro canal y aquí aprovechando un hueco libre aquí en el negocio en el poco nuevo negocio que tenemos voy a adelantar que esta noche aprovechando que sale de medium en el game pass ultimate el cual tenemos por un euro recordar en el vídeo que pusimos por ahí pues vamos a traer en directo el juego y vamos a empezar a pasándolo juntos que así pasamos tarde juntos noche tras noche así que sobre las 11 de la noche daremos comienzo de medium de lo voy a jugar en pc y os espero chicos vale un saludo y nos vemos